y cuando él no sabe decir algo y quiere algo dice vaina entonces mucha gente viene a república dominicana a buscar amor eso es cierto porque los dominicanos no se puede resistir y todavía él no ha encontrado su amor real que lo que yo soy la dominicana de pura chepa y estamos andando en la misma ropa pero estamos andando estamos aquí en río san juan en una playa que yo ni sabía que existía primero déjame decirle pero yo sí sabía que existía porque al mismo tiempo es un lugar donde nosotros hasta mis primos conocen cómo se ve esa playa y ni sabíamos que quedaba república dominicana déjame explicarles yo estoy aquí en república dominicana con mis primos es su primera vez en república dominicana es su primera vez saliendo de los estados unidos cody dan y su primera vez en república dominicana y gracie su segunda vez en república dominicana ella vino para sorprender a ellos y nos encontramos aquí en playa grande y una cosa que nosotros nos fijamos porque la gente la gente nos recomendaron este lugar tan lindo y estábamos viendo en google las fotos de playa grande y lo que nosotros nos fijamos es que cuando éramos niños utilizaban una foto de esta playa como screensaver de la computadora de mi primo y él dijo yo tenía esa foto en mi computadora y yo dije exactamente es república dominicana so i was saying that we're here in the dominican republic i was explaining it's your first time leaving the country your first time here your second time here and we came across a recommendation to come to this beach and when we were looking at photos on google you realize that the screen saver on his computer is from this a photo of this beach that's so crazy so we're literally here right now it looks like it too he said that he can see exactly how the photo is still they arrived and said that doesn't look real that looks like everything is like plastic it looks artificial artificial it looks artificial 100% hasta en persona tú lo ves como eso no 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 puede ser como real pero es real como mi primo es real soy real soy real yo sé muchas malas palabras que no debería decir eso fue lo primero pero estaba aprendiendo las las palabras normales también lo primero que los gringos aprenden son las malas palabras yo le dije a él como se dice corazón y ya o sea y le dije también otra cosa y él recuerda la otra cosa cuando él no sabe decir algo y quiere algo dice vaina entonces mucha gente viene a república dominicana a buscar amor eso es cierto porque los dominicanos no se puede resistir y todavía él no ha encontrado su amor real de república dominicana le gusta mira él dijo que le gusta morena blanca rubia enanita grande chiquita bonita morenita de todos los colores pero no no ha encontrado todavía todavía pero sí para su hijo para su perro pero no tiene esta señal porque si tu foto en un formación de más pecho en el momento pero mira él tiene un perro y le encontramos una novia parecida pero sí es simpática entonces ella está corona y ella pronto va para allá a esa esa para casi tiene la misma salta que yo se va para nueva york sí pero está con el mayo y ya entonces ellos llevan como cuatro días de aquí nosotros hemos estado en la playa pero ellos no se han metido a la playa todavía porque estamos haciendo tantas 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 cosas y no ha llegado el momento como para descansar en la playa y ese es el lugar perfecto fue destino eso no yo me siento que dios no nos dio esa oportunidad de venir para acá para hacer recuerdos que recuerdos más bonitos bonitos pero mira ese aguas o no parece de verdad yo no entiendo a ver la esta playa no parece de verdad parece como se fuera que por eso yo digo de mami por eso yo digo república dominicana es bendecido por dios porque tiene toda la cosa hermosa no tengo que por eso yo siempre digo que república dominicana es el país más bendecido porque tiene todas las cosas que un país necesita para hacer un país maravilloso lindo lleno de paz amor amor y paz como dice cherry y y con fe y mucha gente con Dios en su corazón se nota por eso por la gente tan linda que tienen como como ese amor con Dios yeah that for all these people who who love God and they have God in their heart here such amazing compassionate people that is why God decided to bless the Dominican Republic and make it such a beautiful place hi beautiful hi beautiful hi beautiful you're beautiful Y es lindo Y es lindo Mi sueño es siempre tener como un perrito en mi casa Pero yo vivo en un apartamento Y se puede tener perro Pero a veces cuando uno va a algunos lugares No se puede entrar con perro Entonces todavía no puedo Pero pronto me encantaría Porque es tan lindo Es so cute, baby Es so cute, baby Es so beautiful Es so cute, baby You feeling happy? You happy, baby? Huh? You happy, baby? Huh? You pretty, son?